¡América te llevo la norma! ¡Y cada día te quiero más! ¡Vamos! ¡Vamos a su crema! ¡Vamos a su crema! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ser el mal delgado! ¡Vamos a ser el pueblo! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! Pero ahorita lo que más me interesó venir es venir para apoyar a la ciudad de Guerrero. O sea, ¿sí traes para donar? Sí, la verdad sí, eso es muy importante porque lo habré visto tanto comentarios, noticias, redes sociales y es una ciudad que sí lo necesitamos. Que le puede dar batalla quizás el tigre, pero que le quite el título no creo. ¿Le tendrías miedo o respeto a tigres? Respeto, miedo, no. En los tiempos de celada no le fallaba 15 días, cada 15 días del estadio, pero llegó el manoseo de tanto extranjero, dejé de venir. Tiene años que no venía al estadio hasta ahora, y eso por apoyar a Acapulco. ¿Pero no es luchador, no? No, no. Bueno, de la vida nada más, ¿no? Me siento de maravilla, de maravilla. Al cien, al mil, no, 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 no puedo explicarme. Porque yo, es mi equipo, es mi equipo favorito, es algo maravilloso que no entiendo, no entiendo. Es mi equipo, es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Y por ejemplo, qué tiene el América cuando dice que usted los iba a ver a estos Américas de la actualidad? Pues, siento que en aquella época eran mejores jugadores, los que traían, porque había uno que se llamaba Panchito Hernández, él iba directamente allá a Sudamérica, a todos esos lados, y les echaba visión, les traía puro buen jugador. Ahora hay muchos, muchos que traen, pero les queda grande la camiseta de América. Pero... ¡Guieto! Buenas de amiguas. ¡Guieto, 비� accidents! ¡Gracias! Buenas de amiguas. ¡Gracias! 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 ¿Cómo ha visto el primer tiempo? Ha estado medio... No se han dejado los solos... ¿Está bravo el piojo, no? ¡Gracias! Siento que América está jugando un poco mal. Hay muchos cambios en el Ecuador titular. Entonces, yo creo que de ahí viene la situación. Oiga, ¿se esperaba que fuera una entrada tan buena hoy? No, pues al final de cuentas es resultado de lo que está haciendo América, ¿no? Finalmente esto se refleja en la tribuna. ¿Usted qué piensa de que América es el candidato número uno a ser campeón? ¿Se siente que hay mucha presión para ellos? Puede ser también que haya mucha presión, pero si son profesionales tienen que estar preparados para eso y nada, ¿no? Entonces, pues hay que esperarlo. Paso a paso, primero que llegue la liguilla y ya después paso a paso, ¿no? ¿Pero usted sí siente la 14 cerca? Siento la 14 cerca, siento la 14 cerca, siento a los jugadores muy comprometidos. Pues creo que América está intentando, más bien creo que Tijuana trae buena defensa. Yo creo que el gol no tarda en caer. ¡Gracias! ¡Gracias! Enライ, por Warszawa, vamos a poner el gol, no tiene que estar preocupado nada. Muy bien, así que ha llegado más en América. Yo he visto dos oportunidades de cuidado y yo los veo bien, todavía le falta el gol pero yo no puedo en mi sol solucionamiento. ¡kov, ajá! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Por fin, Fidalgo se reconcilia con el gol, Y bueno, pues con la gente también, ¿no? Que decían que no aportaban ni nada Pero sigue siendo un jugadoroso para mí ¿Esperaba que la América llegara a 15 partidos sin perder? Pues la verdad es que siempre se sueña con eso, ¿no? Como americanista, pero la verdad es que siempre lo creo Y me gusta irme con ese buen sabor de boca Y pensar que sí, que sí siempre va a ser un buen equipo Para poder llegar al final Porque es al que más se le exige Entonces siempre tiene que ser así Más allá de que usted le va a la América Digo, los números dicen que es súper líder Que puede hacer récord de puntos de toda la historia de la Liga MX ¿Sí lo ve como el máximo o el único candidato a ser campeón? Pues siempre he estado en esa parte, ¿no? Pero es como dice el señor Emilio, ¿no? O sea, a la América se le exige todo Se le exige todo en la cancha Pero los títulos son los que siempre van a hablar por el equipo Oiga, ¿cuál es el equipo que cree que podría quitarle el título a la América? Ahorita, por la verdad, no hay ningún rival ¿No hay rival? ¿No hay rival? No hay ¿Hace frío acá arriba? Sí, sí Quiero que me quiten el frío El frío aquí en la cima Oiga, ¿y qué le dice a los detractores de la América? Que dicen que si no son campeones no sirve de nada todo lo que han hecho en la temporada regular Están mal, están mal, porque el equipo es Hay bajas y hay altas Pero la América va a ser campeón de esta temporada ¿Contra quién le gustaría la final? Así, a mí me gustaría un Tigre ¿Tigres? ¿A quién de la Seca? ¿A quién de la Seca? ¿No le gustaría una revancha contra las Chivas? También sería muy difícil Ojalá y nos toque Ojalá y nos toque aquí en la liguilla con las Chivas A ver Oiga, ¿y si son campeones, qué va a apostar? ¿O qué promete si son campeones? Pues al que se ponga enfrente le apuesto lo que venga Ojalá y nos toque aquí en la liguilla con las Chivas